Hoy vamos a hablar sobre los mitos más comunes que existen alrededor de las extracciones dentales. El primer mito que existe es que las extracciones duelen. Este es un mito que es falso, ya que en realidad los pacientes durante la extracción pueden sentir algún tipo de presión, pero no debe haber un dolor intenso durante la extracción, porque durante la extracción estás anestesiado. Cuando ya existen infecciones severas, resistencia o mala aplicación del anestésico, este procedimiento sí podría doler. Otro de los mitos que existe alrededor es que si existe una infección de diente es igual a extracción, y esto es falso. La realidad es que la severidad de la infección y la cantidad de diente sano son los que hacen la diferencia si el diente se salva o no, el remanente, si el diente está fracturado o no, la mayoría de estos dientes con infección se van a salvar con una endodoncia. Otro mito que existe es que dolor de diente es igual a extracción, y esto es falso. Muchos pacientes nos dicen, me duele la muela, sácamela. O sea, no quieren salvársela, o entiendo que es para quitarse el dolor, pero la mayoría de estos dientes se van a salvar. Se puede controlar el dolor, antes se usaba muchísimo, me imagino desde los barberos, que no había otro tipo de tratamientos para quitarle el dolor a la persona, era quitarle el diente, quitarle la muela, pero ya actualmente con la odontología más conservadora, dolor no es igual a extracción. Existen muchísimos tratamientos para poder conservar nuestro diente, y que este diente se pueda salvar y usar métodos más conservadores. El dolor, aquí dice, la realidad es que el dolor odontal muchas veces es reversible, ya que puede ser causado por lo que es caries, sensibilidad, golpes, comida, empaquetada en la encía, puede ser una infección, todo eso se puede tratar, y hay que siempre apostar por salvar a nuestros dientes, y apostar por tener la mayoría de los dientes en boca, y salvar los dientes que se puedan, para llegar hasta viejitos, con la mayoría de nuestros dientes, poder masticar, hablar, y todas las funciones que tienen los dientes, son muy importantes. Otro mito es que siempre hay que extraer los cordales o las muelas del juicio, este es otro mito que es falso, la realidad es que si estas muelas del juicio erupcionan en una posición adecuada, y no causan molestias ni dificultad de higiene, o porque está mala higiene, pues puede traer caries, infecciones y otros problemas, no es necesario extraerlas, aunque la mayoría de las veces, los pacientes tienen muchísimos problemas para limpiar hasta la parte de atrás, el llegar al cepillo, igual comprarse un cepillo con cabeza al pequeño, para alcanzar a cepillar las molares de las terceras molares hasta atrás, porque lo que pasa es que la higiene se dificulta muchísimo, y a veces ni los pacientes ni nosotros mismos como dentistas nos podemos cepillar el segundo molar, o el segundo molar a la parte posterior. Siempre es una zona de difícil acceso y de difícil higiene, y más si no están parcialmente erupcionadas, ahí se acumula comida y demás, pero si tus muelas erupcionaron completamente, están derechitas, tu dentista te checó, dice que todo está muy bien, o tu ortodoncista, o si perdiste muchas veces un primer molar, pues hace, usa ese tercer molar para recorrerlos, y lo usa como segundo molar. Cada caso es diferente y debe ser evaluado por tu odontólogo. Otro mito es que las extracciones siempre te van a dejar hinchado, y con moretones esto es falso. La realidad es que a veces es como algo de hinchazón y posiblemente moretones, pero no todos los pacientes experimentan lo mismo. La gravedad de hinchazón, de inflamación, puede variar según la dificultad de la extracción y del proceso que se haya llevado el tratamiento, y como la verdad es también como el cuerpo reaccione, porque probablemente mi primo, mi vecino, mi vecina, no va a reaccionar a la misma extracción que yo. Hay personas que se inflaman muchísimo, hay personas que se piden más sensible, que se moretean, o sea, cada uno reaccionamos de forma diferente y no podemos compararnos. O muchas veces nos extrajeron la de este lado, no nos inflamamos nada, y la del otro lado nos causó inflamación. Hay que personalizar cada caso y nosotros vamos a reaccionar igual a los tratamientos. Otro mito que lo veo por todo internet es que no hay que cepillarse cerca de la herida. Esto es totalmente falso. La realidad es que es importante la higiene después de la extracción, ya que queda una herida vulnerable a infectarse, y la boca es hogar de miles de bacterias, esperando la oportunidad de atacar esa zona débil que está en cicatrización. Con mucha delicadeza y con un cepillo de cerdas suaves puedes limpiar los dientes vecinos, y muchas veces si tienen hilo, también esa zona, y muchas veces también si se acumula en comida, también la zona. Hay cepillos que son especialmente, que los encuentras como surgical, que son cepillos dentales de cirugía, es para este tipo de cirugías, que son de cerdas muy suavecitas, y que los vas a usar solo para esa zona. Y el resto de tus dientes tienes que cepillarlo, nada de una semana, dos semanas no me voy a cepillar los dientes. No, porque va a empeorar y se puede llegar a infectar. El siguiente, que preguntan muchísimo. ¿Puedo beber alcohol y fumar durante toda la recuperación de forma normal? Eso es falso. Tienes que tener ciertos cuidados posteriores a una extracción. La realidad es que fumar y consumir alcohol en exceso pueden retrasar la cicatrización después de una extracción dental. Es importante siempre seguir las recomendaciones de tu dentista, y abstenerte de estos hábitos durante el proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque el alcohol, si tomas alcohol, ahí tienes una herida, va a arder muchísimo. Puede llegar a quemar los tejidos y demás. Es una herida abierta, pues le echas alcohol, va a arder muchísimo, y puede quemar y retrasar la cicatrización. También me preguntan mucho si fumar, si fumar nicotina, si fumar marihuana. O sea, son dos diferentes, que sí es muy diferente que yo, yo, este, fumo marihuana. Es diferente. Fumar, no se recomienda fumar nada, nada de nada. Porque fumar lo que hace es calentar la boca, hacer humo y hacer un ambiente calientito, que lo que va a causar es una vasodilatación. La vasodilatación va a hacer que los vasos sanguíneos se abran por lo caliente de la zona y se pueda venir una hemorragia. Es que sigue los cuidados, tanto para hacer ejercicio como para llegar a fumar y comer ciertos alimentos y alcohol y demás. Eso te lo va a determinar tu odontólogo que conoce tu caso, que conoce tu historia clínica, que conoce tu historial médico clínico odontológico, la persona que te realizó el procedimiento, porque conoce a la perfección tu caso y tu evolución. Además, cada, a los siete días tienen que revisarte, a los siete días tienen que revisarte y ver cómo vas evolucionando y con base a eso ya te pueden decir, puedes comer esto, puedes no comer esto. Tienes que llevar también cierta dieta de no cosas grasosas, de evitar lácteos, evitar pues cosas grasas, evitar también picantes, irritantes, igual porque es una herida. ¿Cada cuándo voy a hacer ejercicio? Eso lo determina tu odontólogo, con base a tu caso, porque cada caso, cada persona es individualizado y cada caso es súper personalizado. No podemos generalizar todos los pacientes porque cada paciente es un mundo. Otro de los mitos es que todas las recuperaciones son iguales. Esto ya lo había comentado, es falso. Algunas personas son más propensas a complicaciones posoperatorias, factores como la salud general, la higiene que tienen en boca, qué tanto se adhieran a las instrucciones y cuidados que les pide posoperatorio su dentista, pueden influir en lo que es la rapidez y la eficacia de la recuperación después de una extracción. Las personas, igual que no siguen los cuidados, que no siguen los consejos, que hacen lo que quieren, comen lo que quieren, pueden tener complicaciones y deben de conocerlos y deben de saber lo que puede complicarse. Es 50% lo que realizó el odontólogo y 50% el compromiso del paciente de seguir los cuidados después de esa extracción o después de esa cirugía dental. Otro mito alrededor de las extracciones dentales es que no necesito una radiografía para una extracción. Esto es totalmente falso. La realidad es que la información obtenida de la radiografía ayuda al dentista a tomar decisiones informadas sobre el enfoque más adecuado para la extracción, reduce el riesgo de que se complique, contribuye al procedimiento más seguro y exitoso. Es decir, que no dejes jamás que te hagan una extracción dental sin la radiografía dental, sin los rayos X. Porque los odontólogos hasta actualmente no tenemos modificado genéticamente para poder ver, tener visión de rayos X, y podemos ver nada más la mitad del diente, lo que es la coronita. Pero ¿qué pasa lo que hay abajo? Eso no lo estamos viendo. ¿Cómo están las raíces? Si están curviadas, si se va a complicar, si hay infección, ¿cómo está? ¿Qué está pasando abajo del hueso? ¿Dónde están las raíces? ¿Qué está pasando? Y así puedo entender qué tratamiento dar, qué procedimiento seguir. Así me permite planear mi extracción, si tiene infección, si tengo que dar algún tipo de antibiótico, medicamento. Eso se determina solo con la radiografía. Así es que, paciente, que nos estás viendo, no te dejes de hacer nunca una extracción sin radiografía. Eso, no, no, no. Y estos serían todos los mitos que encontré en esas animaciones súper cool de Dentist Doodle, gracias a Dentist Doodle por estas animaciones y estos mitos que nos trajo para platicar un poquito. Platícame otro mito que sepas alrededor de las extracciones dentales y la cirugía que no haya comentado. Aquí en los comentarios dale like, deja tus comentarios, tus mitos, que no platique y los veo hasta un próximo video. Dale like y gracias por escucharme. Hasta la próxima.